Actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un déficit de 400 millones de dólares que surge en medio de la crisis fiscal que mantiene la corporación al borde de la insolvencia. Algunas de estas deudas datan de hace más de 10 años por parte de corporaciones públicas, agencias estatales y federales, clientes comerciales y residenciales. Desde febrero del 2013 le pedimos a la Autoridad de Energía Eléctrica que creara un plan de cobro a aquellas empresas que tenían deudas millonarias con la Autoridad de Energía Eléctrica. Si desde ese primer día hubieran comenzado a hacer gestiones de cobro a estas empresas que le han otorgado en ocasiones planes de pago en una, dos, tres ocasiones y el día de hoy no han pagado esas deudas, no hubiésemos llegado a la situación precaria que está la Autoridad de Energía Eléctrica. A pesar del problema económico que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno de esa corporación ratificó la pensión especial otorgada al exdirector ejecutivo Juan Alicea, tras jubilarse por segunda vez de la corporación pública. Pero ahora con una pensión que ascendió a 9.360 dólares mensuales de por vida, bajo la premisa de que constituye un derecho adquirido y la opinión del tribunal que lo avaló. Yo creo que el ingeniero Juan Alicea es un servidor público retirado que tiene derecho a su pensión porque sirvió bajo esas condiciones a la autoridad y esas fueron las condiciones que se acordaron con él. Sin embargo, pienso que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica debe tomar una decisión tajante para evitar que en el futuro se pueda llegar a este tipo de acuerdos con futuros ejecutivos de la autoridad. Mi petición es a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que revise nuevamente esa determinación que tomó en el día de ayer y que revierta la pensión que le acaban de otorgar al ingeniero Juan Alicea, quien no creo que su gestión durante los pasados tres años haya sido de tal magnitud o de tal impacto para la autoridad como para merecerse ese sueldo. Para Noticias Wole 12 les informaron Frankie González y Meilina Andújar. Gracias. 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 Gracias.